Bueno, ¿qué tal Germán? Estamos con Germán Johansen, campeón panamericano de válvula masculino. Bueno, primero que nada, felicitaciones. ¿Cómo viviste desde dentro del campo el triunfo frente a Cuba en esta final en Lima 2019? La verdad que fue un placer y un honor. Hubo muchas cosas que nos dejó esta final. Era muy importante para nosotros empezar bien y estar todos unidos. Y ahora que lo cerramos 3 a 0, como el partido del inicio, la verdad que fue una satisfacción enorme sentir que estábamos jugando muy bien en un gran nivel y sosteniendo luego punto a punto. ¿Esperaban cerrar este partido 3 a 0 igual que el primero, sabiendo que es una final de un partido totalmente diferente al que se jugó primero? No, no, para nada. Cuba es un rival muy bueno y la verdad que sabíamos que iba a ser muy difícil. Podíamos perderlo, podíamos ganarlo, pero que se vuelva a dar 3 a 0 era algo que no teníamos tan en mente, pero nunca dejamos de tener la fe de estar ahí. Y si podíamos cerrarlo lo más rápido posible, era lo más rápido posible. ¿Cuál fue la principal virtud del equipo argentino hoy día para hacerse con la medalla de oro? Que estuvo unido, que estuvimos los 12, siempre al pie del cañón. Todos los técnicos, todo el cuerpo médico a disposición para cada partido, para cada punto, lo que sea lo mínimo, indispensable, todos estábamos ahí. Después está la técnica, la táctica, pero lo importante es tener un equipo unido para poder ganar este tipo de campeonatos. Para mucha gente los vino a apoyar hoy día desde la tribuna, mucha gente argentina, mucha gente seguramente también los ha seguido desde Argentina. ¿Para quién va este triunfo y cómo se sintió el ambiente dentro del campo de juego? Fue muchísima gente la que vino hoy, muchísimos argentinos y sobre todo la gente de Perú, que nos apoyaba incondicionalmente a cada punto. Era para nosotros súper importante. Y estábamos en partido, pero se sentía todo el tiempo los gritos, se sentía cuando hacíamos un punto, el aliento. La verdad que en ningún momento sentimos que estábamos ahí solos. ¿Para quién va el triunfo? ¿A quién se lo dedicas? Se lo quiero dedicar primero a Argentina, segundo a mi familia y después al volei deportivo que tanto me dio. Y que bueno, espero que esta medalla le sirva para seguir creciendo. ¿Qué se le viene a la selección de Argentina ahora y ha terminado los Juegos Panamericanos de Lima 2019 para ustedes? ¿Qué es lo que se le viene a este grupo? Bueno, primero descanso, pero ya con la cabeza en el sudamericano, que es en septiembre, y la Copa del Mundo en Japón. ¿Cuándo se vuelven a Argentina ustedes? Ahora en un ratito, nos tomamos un avión en 20 minutos. Tienen que salir volando literalmente para Argentina. Literalmente tenemos 5 minutos después de llegar al hotel, armamos las cosas y nos vamos ya. Bueno, ¿qué tal la experiencia? ¿Qué les dejó Lima, fuera de lo deportivo, qué les dejó los Juegos Panamericanos de Lima 2019? Nada, la experiencia de estar en una villa olímpica siempre es un placer. Ver a todos los deportistas de elite compartiéndolo lado a lado. Un lugar muy lindo. Lima es una ciudad muy grande y me mostró un montón de cosas. Así que la verdad que muy contento por venir para acá. Bueno, muchas gracias, felicitaciones nuevamente y a mostrar la medalla a toda Argentina, que los va a estar viendo seguramente a través de este video. No, por favor, un saludo a todos a Argentina y espero que nos estén mirando. Un saludo y dejen comentarios abajo o lo que sea que esté pasando en este momento. Muchas gracias, felicitaciones.